Ok, tenemos la bolita ¿Ya abrieron su archivo de la bolita? Está grabando Los primeros 3 minutos son de Sebastián Después le pueden dar fast forward Ok, le voy a dar play Tenemos ahí las curvas de animación Se ve super bien la animación ¿Verdad? Podemos apreciar todo el timing que queremos ¿Está bien? Ahora vamos a hacerle el squash and stretch Que es relativamente fácil No es ninguna ciencia ¿Está bien? Ok Le voy a dar a la R Que es el Scale Tool ¿Verdad? Lo que están usando 3D Max Which is everyone ¿Verdad? Tienen que asegurarse que el Scale Tool Si le doy con el mouse Un click pegado Tiene tres scales ¿Está bien? Tienen que asegurarse que esté en el primero Que es un cuadrado con la flecha en ángulo Para la derecha para arriba ¿Estamos? Ok Voy a dar un click a la bola Voy a dar un Dill Alternate Y le voy a dar Right Click Encima de la bola Y me apareció este menú Alternate Right Click encima de la bola Y me apareció este menú Le voy a dar Local ¿Estamos? Local ¿Y qué es lo que hace eso? Que el pivote va a ir cambiando según la bola ¿Ven cómo el pivote cambia según la bola? ¿Ven el pivote cambiar? ¿Lo ven cambiar? Eso es que está local Local es con el objeto seleccionado ¿Estamos? Por ende ahora Aquí La bola brinca ¿Verdad? Pan Brinca ¿Qué yo voy a hacer? Voy a prender la Auto Key a la N Voy a darle a la W Voy a hundir la bola un poco ¿Ves? La hundí un poco Le voy a dar a la R Y la voy a aplastar Vamos La aplasté Mírala ahí ¿Está bien? Entonces ahora ella va a brincar Brincó Aquí la voy a poner normal Ahí está normal ¿Lo ves? Pan Brincó Ya aquí Puedo irle estirando Y ya cuando vaya bajando La puedo estirar más todavía ¿Viste qué bufió? Entonces ahora Brincó de un frame A otro frame de cantazo ¿Por qué? Por las curvas de animación Por ende Ya ella se estiró ¡Wow! Tu viste como se estira Este keyframe Lo voy a coger Y lo voy a mover más para acá ¿Está bien? Para ir viendo Cómo ella se va estirando Mientras va rotando Y después Ella cae de cantazo Así que En este keyframe La aplasto otra vez Bien aplastado Porque cayó ahí ¡Tága! ¿Ves? ¿Pero qué pasa? Se aplastó antes ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger este keyframe Y moverlo para adelante Para que ella se vaya estirando Todo ese tiempo Y de repente ¡Bum! ¿Ves? Aquí ya está chiquitita Y aquí se aplastó Un frame Nosotros no lo podemos ver Pero nuestro subconsciente Sí lo ve Y si tú lo haces mal Tú vas a decir ¡Hacho! Hay algo raro en la animación Y es que Simplemente El animador No tomó ese detallito ¡Ah! Y son dos frames Nadie ve eso Tú subconsciente lo ves Y eso hace la diferencia De decir Esa película quedó buena A esa película quedó porquería De repente Otra persona te dice ¡Diablo! Tú eres loco Esa película está brutal Pero tú Hay algo dentro de ti Que te sigue diciendo Que no Que pudo haber quedado mejor Tú no sabes qué es Porque la gente Que es muy corriente No están estudiando esto Pero esa es la diferencia Tú subconsciente ¿Qué fue lo que registró? Ya lo sabes Y tú tienes que estar pendiente A eso O sea No cuando ves la película Sino cuando estás haciendo el trabajo ¿Lo ves? Por ejemplo La animación de Luis Está bien Pero la odio por la cámara Vamos Hay que arreglarle esa cámara Y quiero saber de verdad Vamos Y quiero meterle antorcha Venga O sea aquí está bien Y aquí ya está aplastado Y aquí brincó Si te fijas Brincó Va a ser un backflip ¿Verdad? Nada Aquí La voy a enderezar Que sea una bolita Ya está ¿Pregúntate algo? Pam ¿Verdad? Porque rebotó Se convierte en bolita Aquí se aplastó un poco La aplastó un poco Ahí está Si yo quiero la Brincó Aquí se convirtió ya en bolita ¿Está bien? Mira lo que voy a hacer Le voy a dar right click Le voy a dar filtro Y le voy a dar current transform Para que me enseñe los keyframes de scale solamente Y este keyframe de scale Lo voy a llevar más para atrás Porque quiero que se convierta en bolita Antes Ya ahí es bolita ¿Ves? Y entonces no quiero que se vaya aplastando En el aire Quiero que se aplaste Desde aquí Pues por ende Voy a coger este keyframe Le voy a dar shift Y lo voy a copiar para adelante ¿Está bien? Vamos Ese keyframe no va a dañar nada Ese keyframe Lo único que Para el scale Ese keyframe no daña rotación Ni posición ¿Estamos? Por ende La bolita brincó No quiero que se encoja Hasta que llegue aquí Aquí si se puede empezar a encoger Pero con todo eso Lo estoy visualizando Por ende Voy a poner este keyframe Aquí Para que ella siga grande Hasta que Pum Cayó y ya se encogió Dime ¿Cómo yo puedo ponerle Que se quede la misma Cada vez que vaya Lo puedo copiar O cogerle a la transformación Que ya está general La normal Cuando tú no creces Sí Esta primera Esa primera ¿Verdad? Pero mi primera Está aplastada Por ende Yo lo hago a ojo Esto es una película Esto es a ojo Esto Si lo haces muy sistemático Se va a ver mal Se va a ver robótico Se va a ver Copiar el keyframe original Si tú te fijas Ahí la esfera No parece una esfera No se ve bien Pero es que a veces Por lo menos Yo cuando no crezaba Ahora que tengo el local Se me veía bien deformada ¿Y aquí? ¿No parece una esfera? No Lo que me pasaba Era que a veces Yo los tiraba Lo que veía Era una esquinita Vamos a decir Esta esquinita de aquí Más para afuera Yo me parecía Como si hubiera una esquina Más puesta ¿Cómo que más para afuera? No pero es que Es que Si hubiera tirado De una esquina ¿Tú estás usando la esfera? Sí Yo uso una esfera Está bien Pues tú lo pones Que se vea como una esfera Y ya Se aplastó Mira aquí Pero Aquí tú vienes Rebotó ¿Verdad? Tú vienes aquí Y la grande Mira Ya está una esfera Pum Da la vuelta No parece una esfera No parece una esfera Tú vienes al keyframe anterior Y lo estiras un poco más ¿Qué? Ah, aquí cayó Y aquí brincó Y aquí cuando brinca Que ya ella vaya Para el frente Mira Aquí ya puede irle estirando En zeta Chispitito Pero ¿Qué pasa? Se va a irle estirando Desde antes ¿Estamos? Pues por ende Hay que cogerle este keyframe Que no es nada más Y nada menos Que ir aquí a modify Bueno Modify puedes dejarlo así No entremos ahí Coge este keyframe Lo selecciona Y con shift Lo copias para el frente Para que ella dé vuelta Tú le puedes hacer uno Que no sea Pero ahí Pan Ya ahí Ya ahí brincó Mira Aquí Y aquí ya brincó Se empieza a estirar ¿Verdad? Se empieza a estirar Y si te fijas Ella cayó en X Pues por ende ¿Qué yo voy a hacer? Voy a borrar estos dos frames Ella vuelve a su normalidad Y entonces Aquí La voy a empezar a estirarla En X Mira Para que me ponga un keyframe Y aquí brincó En X La voy a dejar quieta Y entonces Aquí ya le empiezo A estirarla En X Se fue Acabo auto aquí Alejo la cámara un poco Y le damos play Viste Y ahí está El squash and stretch Ok Y ahí está